hola amiguitos bienvenidos a vuestro canal de juguetes y diversión hoy vamos a abrir al lo que sin y vamos a ver una aventura el partido de superhéroes contra super villanos a ver quien mete en las canchas pero antes vamos a abrir al lo que sin aquí veis todos estos super thin que están en este blister y un super rare gold super thin venga chicos vamos a abrirlo ahí lo veis tiene forma de cohete porque es un cohete y ahí veis su icono que es un planeta y parece que nos está saludando tengo una misión que cumplir y me voy a la luna pero antes voy a ver este partido de baloncesto llegarás hasta las estrellas y voy a ver esta partida lo que sin y va a ver el iba a ver el bisquetbol o el baloncesto y ¿Te importaría? ¡Oh no! ¡Gracias! ¿Tú por qué vas? ¡Hero Gangs! ¡Hero Gangs! Esos son unos pringados. Mejor son los villanos. Y empieza el partido de baloncesto. Ya recordéis, tú, Dan, debes de pasar por detrás de la canasta y acertar. Y vosotros tres tenéis que rodearles para distraerles. Pero si da igual. Si Hoops es muy bueno. Hoops hace trampa. Su truco consiste en engañar al juzgador. Ya, sí. Pero mira quién tiene el nombre. Los Hoops. Je, 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 je. Así que empiezan en tres, dos, uno. Ja, ja, pelotita. Te vas a inflar en el primer cuarto. Je, je, je. Eh, oye. Tienes que meter la canancha, ¿no? Je, je, je. Te vas a enfrentar en el primer cuarto. No le escuches, no le escuches. Y gol para los supervillanos. Ja, 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 ja. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¿Lo ves? Si el pringo de Dunkey no es... Es más malo que el pal Escoba. Ja, ja, ja. Sí, ya. Tú seguro que lo hacías mejor que Dunkey. Sí. Oye, porque es que si no... Sí, ya. Tú eres mejor que... ¡Ya lo tengo! Ja, 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 ja. Y bueno, siguiente partida de la ronda. Ja, ja, ja. A ver. Tú, Dunks, eres el que tienes que esquivar a los villanos. Vosotros tenéis que meter el balón. ¿Pero quién va a esquivar a Hoops? ¡Yo mismo! ¡Pero tú, pero si no! Sí. Soy quien nos va a ayudar. Ja, ja, ja. Y vamos a ganar este partido. Empieza la ronda número dos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Queréis que os enseñe cómo se hace? Vamos a ver, listillo. Hmm. Súper ataque... ¡Sinfónico! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿No queréis jugar? Ja, ja. ¡Súper canasta! Ja, ja, ja. ¿Crees que me vas a poder vencer, pelotita? No sabes ni para más, compa la escoba. ¡No le escuches! ¡No le escuches! Y... ¡Oh! ¡Uff! Y la mía y los héroes tienen un punto. ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te has dejado ganar así, ups? Ni, 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 ni. Juuu. Ja, ja, ja. Esta ronda seguro que la ganaremos. ¡Vamos a ver qué tal está, chicos! ¡Uh! ¡Je, je, je! Te vas a desinflar en el primer cuarto. Pues yo voy a llegar a las estrellas. No vas a pasar por aquí. Ahí está el balón. Rápido, debo de cogerlo. O no, vas a desinflarte, pelotita. Alto, en medio. Yo cojo el balón y lo tiro a la canasta. ¡Guau! Ha llegado muy lejos. Y los héroes tienen dos puntos. Venga, solamente nos falta poco para vencerlos. Y la siguiente partida va a comenzar dentro de poco. Vamos a ver quién gana en esta londa. Amigo, ¿te estás bien? ¿Por qué no te despiertas? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! Creo que lo vas a poder hacer tú solo, amigo. Yo me voy de vuelta. ¡Dios! Bueno, al menos esto se ha dormido Vamos a ver ¿Quién va a brincar ahora, pelotita? No le escuches, no le escuches ¡Siguiente onda! ¡No, mis espagatis! Nosotros tenemos el balón Y lo metemos en la canasta de hoops ¡Los villanos considen un punto! Interesante ¿Interesante? Esos héroes son una pardilla ¡Los villanos son mejores! Llevamos la siguiente jornada ¡A la Copa de la Liga! ¿Quieres que desinflarte? Si quieres te enseño cómo lo hago ¡Pues ya verás esta! ¡Ay no! ¡Me han quitado el balón! Tranquilo que te lo voy a coger Bye bye ¡Tú no vas a vencerme, listillo! Pero estaba prohibido jugar con eso Tranquilo Cógela tú Eso es uno pringados ¡Súper ataque! ¡Pringoso! ¡Puay! ¡Sacarme de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora Un sexto a mí, por favor ¡Fuuuui! ¡Pitch! ¡Y los villanos ya llevan tres puntos! Parece que la liga se está completando, amigos ¿A que sí? Ahora toca un poquito de descanso Los donkeys Los villanjobs Van a ganar ¡Eso está seguro! Ya sabes Debes de concentrarte Ahora que lo que sin se ha ido Y te ha dejado en marcha Debes de aprender todos los pasos Tienes un equipo por delante Sí, un equipo Si solamente somos cuatro Y tú eres el árbitro ¿Por qué no juegas? A mí se me da mal Pero sí que sé Cómo hacer buenas estrategias Si quieres te enseño cómo se hace ¡Ja, ja, 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 ja! Pero da igual Pero mira quién es el árbitro Eh, gracias Y ahora son cinco Espera ¡Eso no está valiendo! El jurado dice que Bla, 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 bla Eso es trampa para los héroes Pues ya no va a ser trampa Porque yo soy de oro Eh, ¿otra vez vuelves? Sí Y voy a derrotar a esos villanos Última partida del día Quien gane Ganá y se lleva el trofeo Y por cierto ¿Dónde has dejado el trofeo? Eh, lo metí en el barco Pero el barco se lo llegó a la carida Y la carida de los super villanos Lo robó Kid Fury Y... Y... Nada Así que vamos a comenzar el siguiente partido Eh... Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que sé lo que pueda haber Un gran chulestón de fruta ¡Yupi! ¡Fruta por todos lados! Y además bien calientita ¡Yuuh! Esta va a ser la última ronda Vamos, concéntrate Tranquilo Tenía a mi amigo Clau ¡Ay! Yo tenía un amigo que sabía jugar fútbol Y baloncesto Era buenísimo en los deportes Pero ahora que se ha ido Yo me encargaré de proteger ¡A los héroes! ¿Solía jugar mucho en los partidos? Pues sí Eh, bueno, que comience ya la partida En 3, 2, 1 ¿Estás seguro? Pero yo no sé Yo no... Tranquilo, tranquilo Tú solamente esquiva a los villanos Que yo ya soy el árbitro ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ese eres el mejor ¡Ups! Por eso lleva tu nombre ¡Y al ataque! ¡Up, up, up! ¿Qué pasa, pelotita? ¿Quieres jugar? ¡Up, uuuh! ¿Qué tal si me ves de frente? ¡O igual no! Con un poquito de salsa picante ¿Quién dice comida? ¡Ay, hay comida! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡No, espera, no! ¡Yo no soy comida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, superpesa pesado! ¡Pringados! ¡Pringados! ¡No sabéis con quién Nos estáis enfrentando! ¡Súper sushi! ¡Espera! ¿Yo lanzo espaguetis chinos? ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Sacadme del suelo! ¡Tranquilo, te ayudaré! ¡O a lo mejor no! ¿Quieres hacer el mejor batido del mundo? ¡Ja! ¡Pues sigue mis pasos! ¡Debes de cortarte un dedo! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no quiero hacer un sauvillo! ¡Vaya, vaya! ¡Solamente queremos tú, pelotita! ¡Guarda los pasos que te digo! ¡No le escuches! ¡No le escuches! ¡Y... ¡Uajaja! ¿Creías que te iba a escuchar? ¡Eh, pero qué! ¡Aquí tengo la pelotita! ¡Y... ¡La meto! ¡Uuuh! ¡Y los héroes ganan la partida! ¡Aaah! Y... ¡Espera! ¿Y el bodegón de frutas? ¡Mejor no! Pero... ¿El bodegón de frutas? Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este vídeo de... del básquetbol o el baloncesto ¡La partida de baloncesto! ¡Donde abrimos el roquecín! Unos minutos después de que se haya acabado el partido... ¿Eh? ¿Y quién ha ganado? ¿El tipo ese? ¡Qué mal educado! Me podría haber despertado. Es que... ¡Ay! Esto continuará. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo del partido de baloncesto. Si es así, daré al like y suscribiros al canal. ¡Adiós, amiguitos! ¡Bye, bye! En el siguiente capítulo estoy de vuelta. Suscribiros al canal y no os perdáis el fútbol de los Supercinc. ¡Hum!